¡Grapa! ¡Callao! Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro la carne De aquellos lugares andanos ¿Qué hicimos? Me enredo en amores Sin ganas, sin fuerzas por ver Si te olvido Y el último Te amo Confiendo Que te Necesito Te amo 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 Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así Lo que haría por no sentirme así